El S.O.C. está bueno Comprenme que estoy vendiendo, ay, ay, ay Hay al contado y a plazos, ay, ay, ay Guambras de tercera mano, eso sí Hay usaditas y qué buenas, qué caray Comprenme que estoy vendiendo, ay, ay, ay Hay al contado y a plazos, ay, ay, ay Guambras de tercera mano, eso sí Hay usaditas y qué buenas, qué caray A mi suegra yo le ofrezco, qué caray A mi suegra yo le ofrezco, qué caray Darle toda garantía, cómo no Darle palo hasta que muera, qué caray Por andar de casa en casa, chismeando Ay, hablando de su querido yernito A mi suegra yo le ofrezco, qué caray A mi suegra yo le ofrezco, qué caray Darle toda garantía, cómo no Darle palo hasta que muera, qué caray Por andar de casa en casa, chismeando Ay, hablando de su querido yernito No se va a lo que ve, qué caray ¡Guaya! ¡Gracias! 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 A mi suegra yo le ofrezco, qué caray A mi suegra yo le ofrezco, qué caray A mi suegra yo le ofrezco, qué caray Antía, cómo no Darle palo hasta que muera, qué caray Por andar de casa en casa, chismeando Ay, hablando de su querido yernito Comprenme que estoy vendiendo, ay, ay, ay Ay, ay, al contato y aplazos, ay, ay, ay Guambras de tercera mano, eso sí Ay, usaditas y qué buenas, qué caray ¡Gracias! 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 ¡Gracias!